Aún con la molestia de cientos de clientes de plazas comerciales, el Ayuntamiento Benito Juárez no dará marcha atrás para revocar el cobro en los estacionamientos, siempre y cuando esas empresas cumplan con los requisitos que se les pidió. Julio César Lara Martínez, director de fiscalización, aseguró que hasta el momento solo una plaza cumple con esas condicionantes que son seguro contra robo de autopartes y vehículos y cámaras de vigilancia. Es decir, ellos ya tienen sus autorizaciones, tienen sus anuencias. ¿El asunto cuál es? El reglamento dice que en las tiendas de autoservicio, dígase Chedraui que está ahí, que no sea comercial, sino que ahí está una tienda de autoservicio de nombre Chedraui, ellos tienen que garantizar tres horas sin cobro. El funcionario dijo que el compromiso de la empresa es colocar letreros a las entradas del estacionamiento, donde se informe a todos los automovilistas de qué es lo que ampara el boleto, respecto a que si todos los comerciantes de las plazas están obligados a dar estacionamiento gratuito a sus consumidores, Lara Martínez explicó. No dice eso el reglamento, el reglamento está perfectamente claro, habla de plazas comerciales y ahí se habla de que las plazas comerciales tendrán que otorgar tres horas por diez pesos. El director de fiscalización aseguró que lo único que se vigilará que cumplan es respetar las horas que brindan por los diez pesos que cobran. En la lente Víctor Álvarez y en la información Renan Moguel para Notivision.